El Frente Progresista En estos días estamos viendo, bueno, son hechos públicos, la decisión del Gobierno Nacional de dejar afuera a Santa Fe con el reintegro de los fondos que nos adeudan, las maniobras para cambiar la ley de coparticipación nacional en detrimento de Santa Fe para venciar a la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo ves vos que por la votación, digamos, de las PASO, gran parte del radicalismo apoyó a Cambiemos en detrimento de la provincia, ¿no? Por lo menos esa es mi mirada. ¿Cómo lo ves vos? A ver, yo creo que el radicalismo se siente absolutamente incómodo con esta cercanía con el PRO, no solamente porque no defiende los intereses de la provincia de Santa Fe, porque nació la vida política desde un lugar distinto de interpelación a los sectores financieros que gobernaron la Argentina desde hace ya bastante tiempo. Bastante tiempo. Fíjense que muchos de los apellidos que hoy fueron parte del gobierno de Macri, sus abuelos, bisabuelos, fueron parte del orden conservador con la cual el radicalismo luchó durante toda su vida, ¿no? Entonces, lógicamente, y si hablamos de los actores de Santa Fe, yo estoy seguro que el radical se siente más cerca del corral que lloraba en el hombro de Sábato cuando vino y lo declaró la Universidad Nacional del Litoral como ciudadano ilustre, y no sacándose una selfie con el mago sin diente, porque eso genera una absoluta incomodidad, no es por lo que vinimos a la política. Y si se trata de defender los derechos de la provincia de Santa Fe, también yo quiero preguntar, ¿en qué lugar se va a poner corral cuando haya que plantear la necesidad de que la nación cumpla con un mandato de la Corte Suprema? Un mandato de la Corte Suprema, que además no es caprichoso, que tiene que ver con reconocer que a nosotros nos quitaron el 15% de la coparticipación en forma absolutamente arbitraria, y que lo hizo el kirchnerismo. Entonces, hoy tenemos legisladores que defienden el kirchnerismo, otros legisladores que defienden el monedero de Macri. Y nosotros tenemos absolutamente claro que Luis Contigiani no solamente tiene un modelo de desarrollo funcional a las pymes, que son las que generan pymes locales, a las economías regionales, que hoy se sienten atentadas, que se sienten amenazadas por esta política económica, sino que va a defender los intereses de la provincia de Santa Fe y no va a permitir que nos toquen un solo peso más. Porque ahí hay algunas posiciones que le estaban diciendo ayer en conferencia de prensa, inclusive al ministro Zaglione, que si el gobierno provincial no estaba tirando demasiado de la cuerda, avalando la formación de la grieta, con esta decisión del gobierno de reclamar más enfáticamente la deuda de la nación, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, a ver, yo creo que, y se lo quiero plantear al gobernador, inclusive por nota, porque, digamos, ya que tengo un contacto casi diario, quiero dejar sentada mi posición en el sentido de que en este momento hay que avanzar con el proceso de ejecución de la sentencia, que es solamente ejecutar la sentencia, ¿eh? No nos equivocamos, no es un nuevo juicio, es ejecutar una sentencia. Es una cosa que no debería durar más de seis meses. Lógicamente si hay decisión política de la Corte, pero no es un tema que requiera cuestiones de fondo, donde la Corte dijo, le han quitado a la provincia de Santa Fe el 15% de sus recursos sin ningún tipo de razón que lo habilite. Entonces, digo, esta discusión la tienen que dar los diputados nacionales, los que defienden la provincia de Santa Fe, fíjense que hay un diputado que va a la reelección ahora en esto. ¿Cómo? Los que deberían defender, digamos, ¿no? Lógicamente, yo le digo, la Pina, que es una persona que vive en Buenos Aires, que tiene a la mujer en Buenos Aires, y que llega hasta Rosario, que es hasta ahí, digamos, más le da asquito, digamos, es una persona que cada vez que le pregunta, está en el presupuesto la comisión donde se discuten estas cosas, y no se pone colorado al presentar un presupuesto que no tiene obras importantes para la provincia de Santa Fe, y que además no contempla, por ejemplo, el puente Santa Fe-Santo Tomé, digamos, es un compromiso adquirido hace ya mucho tiempo, y además porque cada vez que le pregunta, no, los recursos no alcanzan, pero vos, ¿de dónde estás, querido? ¿A quién defendés? No tiene que defender los intentos. A mí que la frase no es corta. Todo el mundo tiene esta metáfora que los recursos no son infinitos, y que si uno tapa un lugar, destapa otro. Pero vos tenés que cargar que el destapado no sea siempre la provincia de Santa Fe, esto lo tenés que entender, no me parece muy difícil.